Noticiasdigital.net Bueno, pues estos dos personajes, concretamente Miguel Ángel Ibarra, que tienen 41 años, lleva 82 días en huelga de hambre. 82 días sin probar comida. Y quien lleva más, quien ha llamado más la atención de muchos medios de comunicación, bueno, pues es Cayetano Cabrera, de 46 años, que lleva ya 86 días en huelga de hambre. Bueno, pues esto es algo que llama la atención. Y primero, antes, antes quiero aclarar algo. Bueno, apoyo la causa, la forma como están protestando, porque es de admirarse. No es fácil hacer una huelga de hambre de esta magnitud. Es evidente que son personas que están luchando por un ideal, que están luchando fuerte por lo que ellos creen. Y que aparte lo están haciendo de corazón y están poniendo su vida en riesgo. Particularmente la vida del ingeniero Cayetano Cabrera, quien además no tiene mucho tiempo en el ESME. Tiene apenas 5 años. O sea, no es precisamente alguien que haya estado toda su vida como sí otros electricistas, ¿no? Es una persona que solamente tiene 5 años en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, dicho esto también, pues hay que ver la realidad. Y es que la realidad es muy, muy cruda. Primero tenemos a un líder sindical que francamente le vale madre lo que le está pasando a Miguel Ángel y a Cayetano. Él dice que es su decisión, prácticamente que es su responsabilidad. Martín Esparza se lava las manos. Y eso sí, yo quisiera ver a Martín Esparza en huelga de hambre. Yo quisiera ver a Martín Esparza sacrificando algo, sacrificando a lo mejor, pues alguna de las cuentas bancarias que tiene, por decir algo, ¿no? En fin, bueno, pues esa es una cuestión. La otra es que, pues la lucha, y lo ha dicho el mismo Cayetano, la lucha que está tratando de hacer el ESME, la lucha por la que es probable que pierdan la vida, y espero que no sea así, pero es probable que pierdan la vida Cayetano Miguel Ángel, la lucha está perdida, es una lucha perdida, es un ideal perdido, es algo que no se puede alcanzar. Y es que, pues la Secretaría de Gobernación no acepta, ni va a aceptar a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. No se puede, no lo van a aceptar. Legalmente es muy difícil, económicamente no es viable, y no lo van a aceptar. Inclusive aceptarlo, bueno, pues sería regresar lo mismo, sería, pues no haber hecho la extinción de Luz y Fuerza, no, no hubiera tenido ningún caso que esto pasara. Miguel Ángel y Cayetano culpan y señalan como responsable de lo que le sucede a su salud, perdón, a Felipe Calderón Hinojosa, y ¿saben qué? Pues en parte tienen toda la razón. Los logros que ganó el sindicato los ganaron ellos, no se los regalaron. Y el hecho, bueno, pues de haber sacado a la fuerza a muchísimas personas, así como así, de haberle dado un madrazo, como el madrazo que le dieron al sindicalismo con la cuestión de la extinción de Luz y Fuerza, bueno, pues fue algo realmente muy complejo, dada la situación nacional, dado, pues dada la forma en la que estamos, dada la falta de empleos, dada muchísimas situaciones, bueno, pues de repente sacar a 40 mil personas a la calle, pues sí, yo creo que fue una muy mala decisión, y es evidente que es responsabilidad del presidente Felipe Calderón, de quien solicita la audiencia y que no los va a escuchar. Es un presidente sordo, es un presidente que no quiere escuchar, no solamente en el tema del sindicalismo, no quiere escuchar en el tema de seguridad, no quiere escuchar en el tema de economía, no quiere escuchar en ninguno de los temas. Prueba de ello es la forma como ha llevado a sus nuevos integrantes del gabinete, a Blake Moore, a gente que está cerca de su corazón, pero muy lejos de la experiencia política, muy lejos de la situación actual del país, muy lejos de la experiencia, muy lejos del trabajo político. Es gente que es cuatacha del presidente, es lo único que tienen de bueno estas personas. En fin, de verdad me duele mucho ver lo que le sucede a Miguel Ángel Ibarra, a Cayetano Cabrera, ver que están jugándose la vida por un ideal que francamente es perdido, y bueno, pues es responsabilidad de ellos. Admirable la lucha que hacen, lástima que no se vaya a dar, espero equivocarme, espero que se dé admirable, pero grave, grave, muy grave y muy lamentable lo que sucede. Y pues también lamentable el hecho de, pues de alguna, de, de la, de los medios, perdón, se me fue aquí, me estaban, me estaban hablando, me estaban diciendo algunas cosas. Muy lamentable también el hecho de la, de la cerrazón de muchos medios de comunicación, de hacer caso de, de esta situación. En fin, mi nombre es Luis Cárdenas López, tienes facebook.com, diagonal noticias digital, twitter.com, diagonal soy un hereje, y, ¿qué pasó? Se fue aquí la pantalla, y noticiasdigital.net, nos vemos mañana en otro editorial, bye, y este, bueno, pues, pues bien, este, solidaridad con Cayetano y con Miguel Ángel. Ojalá que, ojalá que todo salga, salga lo mejor posible.